Hola, ¿cómo están? Vamos a escuchar un poco de muy buena música en estos especiales de Cervezas Alta y por eso estamos con los chicos de Borg. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Hola, bien, todo bien. ¿Cómo andan? Bien. Tranquilo. Bueno, ¿cómo arrancó? Bueno, empezamos hace nueve años. Para mi cumpleaños quisimos hacer una cosa que por ahí iba a durar una noche y bueno, nos gustó cómo salió y bueno, acá estamos nueve años después. ¿Festejo nueve años? Festejo ininterrumpido el cumpleaños. ¿Y en qué están ahora actualmente? ¿En qué están trabajando? Bueno, ahora estamos componiendo lo que sería nuestro cuarto disco y ahora tenemos una fecha en Buenos Aires en el CSK, el Centro Cultural Kirchner. Así que bueno, estamos preparando ese show con todo. ¿Y cómo nos encontramos en las redes? En las redes nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en YouTube, Facebook, Instagram. nos pueden buscar como por sin apellido porque bueno, el sin apellido nace de que el registro de Facebook nos pedía un apellido, no teníamos así que pusimos sin apellido. Sin apellido. Quedó para siempre por sin apellido. Así lo encontramos en las redes. Exacto. Nos buscan ahí, tenemos bastantes videítos, está como lindo para que chocenemos. Buenísimo. Para que pasen toda la tarde. Me parece fantástico. ¿Vamos a brindar? Sí. Sí. Perfecto. Con la banda, esta es la parte que está... Por esto vinimos. Por esto vinimos. Esa es la mejor parte. Lista. Perfecto. Sí, por The Board. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias, Chanes. Salud. Todos. Gracias. Todos. Guajas secas suenan mientras caminas El ruido de los autos no te deja hablar Rayos de sol entran por tu ventana Sueñas de un verano que no volverá No me pidas volar Voy a caer igual No me pidas volar Voy a caer igual Suspando por mal tiempo el festival No importa, yo voy a ir a tocar No escucho el sonido, hay un huracán Te invito a los domingos si vos te olvidas No me pidas volar Voy a caer igual No me pidas volar Voy a caer igual No me pidas volar No me pidas volar Voy a caer igual No me pidas volar Voy a caer igual No me pidas volar No me pidas volar No me pidas volar Voy a caer igual No me pidas volar No me pidas volar No me pidas volar No me pidas volar No cambies más